Agua Bella Agua Bella Agua Bella Agua Bella Agua Bella Agua Bella Mi corazón hoy siento un gran dolor Que no puedo soportar Saber que hay otra en tu vida Y que ocupa mi lugar Y si has buscado amor en otros brazos Entonces ya lo nuestro no va más Son tantos años que disfrutamos juntos Que no soportaré más tu vida Decide ahora, decide ya Te vas con ella o te quedas en tu hogar Decide ahora, decide ya Decide pronto porque ya no puedo jamás Te di mi amor, te di toda mi vida Y no fue suficiente para ti Si un nuevo amor ha llegado a tu vida Decide si te quedas o te vas Te di mi amor, te di toda mi vida Y no fue suficiente para ti Y no fue suficiente para ti Si un nuevo amor ha llegado a tu vida Decide si te quedas o te vas Agua Bella Siempre adelante